Hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito Donde la irreverencia manda Donde no nos guardamos nada aquí Aquí, las irrenoticias Un segmento diferente del que hablamos de lo que pasa en el fútbol nacional Así que antes de comenzar te pedimos que te suscribas al canal para que veas nuestros videos Y ya sin tanta paja ¡Comenzamos! Y damos inicio con lo que fue el clásico nacional Olimpia contra Motagua Leones vs Águilas La Pimpa contra el Ciclón Y es que Trollio extiende su paternidad sobre la Llorona En la previa, todos nos imaginábamos un partido aburrido y patético como estamos acostumbrados Y esos típicos clásicos cerrados donde eran más patadas y nada de fútbol Pero esta vez sorprendieron a todos Por el alto nivel que mostraron Olimpia y Motagua Ambos clubes jugaron sin temor Y desde el primer minuto se vio el hambre de que ambas escuadras se querían llevar los 3 puntos Arrancó el encuentro Y el Olimpia se fue adelante en el marcador gracias a José García Ex jugador del Real de Minas que supió al Maylor Núñez en la banda derecha Estuvo a la altura de un gran partido Motagua empató minutos después Que la Muma Fernández Hasta ahora creó el mejor fichaje del Ciclón Dejar en el piso a Chama Córdoba todo el partido En la jugada envió un rezago para empatar con el gol de Oscar García Otro jugador que contrató el Motagua procedente del Real de Minas Que tuvo la fortuna de un errorazo garrafal de Mengíbar Portero que muchas piden a la selección Sin embargo, antes de que terminara la primera mitad Los leones volvieron a irse arriba Gracias a un terrible error de Marcelo Santos Que concretó José Mario Pinto Este fue un verdadero clásico Donde voy a sacar unas pequeñas conclusiones Primero, debe ver alegría en la afición azul Ya que su equipo se vio muy diferente Ya se le mira una actitud distinta Jugadores con gran calidad como la de Oscar García Y la Muma Fernández Vendrán muy bien a este equipo Y más se deben alegrar que no van a ver al cómodo Y paquete Kevin López Que ya lo banqueó la Muma Segundo, Pedro Troglio tiene de hijo a la Barbie La Llorona, luego de ganarle dos finales a la Olimpia Con errores fatales de los árbitros Creyó su leyenda que la ping-pong no lo superaría Pero la verdad es que desde la llegada del Lexi River Y finalista del Mundial El Motagua solo ha podido celebrar su aniversario Y es que desde la llegada de Troglio Olimpia y Motagua se han enfrentado 11 veces 7 veces la ha ganado 2 empates y 2 derrotas Están de hijos Seguimos con Troglio Pese a que ya se oficializó su salida del Club Merengue El Chaco Maidana Sigue dando de qué hablar Luego de ganarle el Clásico Motagua El entrenador argentino Pedro Troglio Arremetió como nunca ante su compatriota Y el éxito está en cada jugador Trabajar y esperar con humildad su momento Yo el otro día hablaba Escuchaba hablar a un jugador que se fue De posibilidades Y las posibilidades en un equipo Yo tuve la suerte de jugar en River Plate En un equipo grande no existen las posibilidades Existe el momento Cuando te toca tenés que jugar bien Y así te quedás en el equipo Yo no le puedo dar confianza a nadie Porque yo tengo grandes jugadores Donde en algunos puestos tengo 3 Entonces si vos jugás mal Un partido tiene que jugar otro No puedo dejar que 5 Y tengo 34 jugadores Así que si le voy a dar 5 o 6 partidos a cada uno Estoy liquidado Agregó que él no le da confianza a sus jugadores Pues lo que necesita Es que ellos se la den a él Ante esta situación Maidana dijo que quieren bajarlo Y no saben cómo hacerlo Pero que a él no lo van a correr a ningún lado El Real de Minas cambia de técnico Luego del terrible inicio del campeonato Por parte del Real de Minas Como siempre La directiva tuvo que poner orden Y despidió al entrenador Israel Canales Que en a duras penas Logró un punto de 12 posibles El Minas es último del grupo centro Por lo cual se enfrasca en una dura pelea Con el Real Sociedad Quienes probablemente serán los actores De la lucha por el descenso en este campeonato Ante esta situación El club minero hizo oficial La contratación del ex jugador hondureño Reinaldo Tilguat Que llega como la misión de salvar la categoría Con el equipo Cabe recordar que fue el chino El estratega que los ascendió A la primera división en diciembre de 2018 Cuando en ese entonces Se llamaba Infop Y era mantenido por el registro nacional De las personas Y aquí yo te vengo con un consejo irreverente Ya que a vos si te gusta el fútbol Y crees que puede ganar con ello Pues te digo que te registres A undubet.com Y gana con tu liga favorita Pulsa en el apartado de registro Y la pestaña del formulario Ingresa los datos personales Como nombre País Ciudad Dirección Y número de documento Luego los datos de usuarios Acompañados de su contraseña Y número de PIN Seguido a la pestaña El número del contacto Y correo electrónico Y por último Ingresa los datos bancarios Para facilitar el pago de tus premios Una vez hecho Pulsa y regístrate Undubet Analiza Aposta Y gana Motagua Se queja en sus redes sociales Para finalizar El community manager De la página del Motagua Si El encargado La maneja de la patada De esa página Por eso no subimos tanto Del Motagua Porque la mayoría De su contenido No se encuentra O es de mala calidad Pero bueno El personal subió A las redes del equipo La queja Que no pitaron Dos claros penales En el clásico Una al Chino López Y otra a Jonathan Rubier Y es que al parecer Los fanáticos La mayoría obcecados Se les olvida Que Motagua En los últimos años Ha sido el más beneficiado Claro ejemplo En las finales Una contra el Real España Que a fuerza Querían ser tricampeones Y las otras dos Contra la Olimpia Entonces Por favor Esto es en general Si vas a criticar O molestarte Por fallos en las vueltas Pero te ayudaron En las finales Vamos Entonces no seas payaso Y doble cara No rompan tanto A las pelotas Que ya se parecen Al técnico de Llorones Y esto es el final De este capítulo Irreverentes Así que te pedimos Que te suscribas al canal Para que estés pendiente De los nuevos videos Así que nos vemos mañana Chau chau